de manera autosuficiente a finales de los noventas. ¿Qué nos encontramos? Difícil acceso de insumos, falta de infraestructura, desarticulación de actores y poco personal calificado, puesto que el neoliberalismo se encargó de desmantelar esta capacidad soberana tan crítica como es la producción de vacunas mexicanas. Esto es todo lo que hemos tenido que remontar, articular y generar nuevas capacidades científicas, laboratorios y centros públicos, plantas industriales en acuerdos transparentes y patrióticos con empresas muy comprometidas en el país y el instalar sitios de investigación clínica, pero para el interés público general y no para servir a las grandes transnacionales. Esto permitirá tener vacunas, no solamente en contra del COVID, sino de otras enfermedades, vacunas con diferentes formulaciones adecuadas a las diferentes poblaciones de mexicanas y mexicanos y además ir actualizando estas vacunas, puesto que las enfermedades virales son muy dinámicas. En la que sigue muestro la articulación imprescindible y muy sustantiva con la COFEPRIS, con quien hemos establecido mesas de trabajo que aseguran altos estándares en los desarrollos estratégicos estratégicos para el país, con un compromiso con la salud del pueblo de México. Esta articulación interinstitucional implica una alianza estratégica, puesto que nos permite asegurar que el conocimiento se traduzca realmente en el bienestar general de nuestro pueblo. Y además, gracias a los grandes logros y avances de la COFEPRIS, han logrado que esta autoridad sea considerada ahora de alto nivel en el ámbito internacional. Ya en torno a patria, ¿qué es lo que hemos avanzado? Gracias a una convocatoria que hizo el CONACYT y localizó los desarrollos y capacidades instaladas en nuestro país más promisorios para poder recuperar esta soberanía en vacunas. detectamos varios, cinco de estos tres han seguido con bastante éxito y el más avanzado es el que tenía en desarrollo una empresa nacional de alto nivel de base científica y tecnológica, Abimex, con quien hemos establecido una alianza muy importante en favor de la salud pública de nuestro país. El presidente de la república la nombró patria y resume muy bien todo lo que implica este esfuerzo. Se han pasado las fases preclínicas con éxito en animales, demostrando seguridad y eficacia. La fase uno ya en personas voluntarias que han ayudado a este desarrollo, demostrando que es un desarrollo vacunal seguro y que genera protección en humanos. Y hemos ya concluido con éxito la fase dos, que demuestra que patria puede usarse como refuerzo y que reafirma lo que encontramos en la primera fase, que es segura cuando se pone como refuerzo, habiéndose usado cualquiera de las vacunas que se han puesto en nuestro país y tiene además capacidad protectora. Y vamos ahora hacia la última fase de investigación clínica. Les muestro en esta transparencia que una vez que hemos demostrado que este desarrollo vacunal se puede utilizar de manera segura y potencialmente eficaz, de manera eficaz, para generar anticuerpos en contra de este virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19 para todas las plataformas que se han usado en nuestro país y a pesar de que implicó un reto muy fuerte el desarrollar este ensayo clínico en medio de la ola de Omicron y a la vez que iba avanzando rápidamente para salvar vidas el Plan Nacional de Vacunación, se pudo terminar esta fase. En la siguiente muestro ya cuáles van a ser las condiciones para poder participar en la última fase del estudio clínico para podernos dirigir hacia la probable aprobación de uso de emergencia de este desarrollo vacunal patria. Los ciudadanos mayores de edad que vivan en la Ciudad de México, en Oaxaca o en Michoacán, que son los tres sitios donde se van a abrir para vacunación en este ensayo clínico, que hayan pasado cuatro meses a partir de su última vacuna en contra de COVID, que puede ser una, dos o tres, según los refuerzos y que además no tengan antecedentes efectos graves al haber recibido otras vacunas, que no tengan una infección respiratoria sintomática activa, que si tienen enfermedades crónicas estén controladas y no vamos a incluir en esta última fase del desarrollo de patria a personas por ahora embarazadas o en lactancia. La que sigue, entonces vamos a iniciar este reclutamiento para esta última fase del desarrollo patria ahora en agosto, el inicio del registro en línea será el 29 de agosto, aquí les estoy compartiendo la página. Se pueden registrar si ya tienen aproximadamente tres meses de haber recibido su última vacuna en contra del COVID, porque en lo que transcurre el proceso de reclutamiento ya darían los cuatro meses o cuatro meses o más. Y finalmente quiero enfatizar que nada de esto hubiera sido posible, desde luego sin el trabajo con gran liderazgo de esta empresa mexicana con base científica y tecnológica, pero también de la alianza estratégica con la Secretaría de Salud, COFEPRIS, la Secretaría de Marina, en donde esperamos montar un sitio nuevo para investigación clínica, la SEDENA, que nos va a ayudar ahora al reclutamiento, el IMSS, en donde está ya funcionando un sitio público para ensayos clínicos de manera muy exitosa, varias otras instituciones de salud, el INER, los Institutos Nacionales de Salud Pública, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UACM y instancias también internacionales que como en todo desarrollo científico han sido también importantes y algunas instancias también de salud privadas con quien hemos establecido alianzas para el avance de los ensayos clínicos. La que sigue simplemente sintetiza lo que es este nuevo CONACYT, CONACHE, Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, quisiéramos que ese fuera el nombre, ahora que esperemos se apruebe la primera Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, promovemos el avance riguroso del conocimiento desde nuestro país con compromiso social y ambiental, fortaleciendo nuestra soberanía. Y para terminar, reconocer al gran equipo de CONACYT, si bien tuvimos que remover a varios de los cargos superiores, encontramos también servidores y servidoras públicas en la siguiente de gran valía y compromiso y desde luego toda la comunidad científica del país que en su gran, gran mayoría tiene un gran compromiso con el avance del conocimiento y el bienestar social, el cuidado ambiental y sin duda alguna nuestros futuros científicos y científicas, los estudiantes de México. Muchísimas gracias.